¿Qué es la necesidad de los trabajadores que tienen toda la República Argentina? Nosotros empezamos la provincia de Buenos Aires y hoy estamos recorriendo todo lo que es el interior de Santa Fe, Rosario. Ya ahora nomás en pocos meses ya se inaugura la sede, la delegación del CIP en Rosario. Tengo una reunión en Venado Tuerto con los compañeros de Venado Tuerto. Y bueno, después, ahora en diciembre vengo de nuevo para recorrer todo lo que es la parte de Santa Fe, del interior de Santa Fe, que también nos está llamando. Y eso quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Y es bueno hacerlo y también es bueno que el empresario también entienda que nosotros no venimos a pelearnos con nadie. Pero sí venimos a decirle que hasta acá llegaron y que queremos que los trabajadores estén bien. Hay una entrega por ahora de kit escolar para los trabajadores de seguridad. A partir de diciembre, del 14 de diciembre ya se pueden anotar, pasar por la sede de cada localidad que tengamos la sede del CIP para presentar los papeles que tienen que llevar de sus hijos. Y bueno, ahí será anotado y después se va a anunciar cuando se van a entregar los kits escolares. Más en esta situación como está hoy por hoy en nuestro país. Desde que salió el bono supuestamente que no lo firmaba, que lo firmaba, que dieron vuelta y bueno, lo firmó el presidente. Nosotros entendemos que es obligación de la parte privada, digamos, de la seguridad privada que lo tiene que pagar. Lo que sí no entendemos que lo quieren tomar como que si fuera una parte de la paritaria, porque nosotros no tuvimos repertura de paritaria. Lo único que hemos recibido fue un 15% y nada más. Así que lo que nosotros queremos es que se cumpla lo que se dice, lo que se firmó por decreto del presidente. Y que bueno, sabemos ya por antemano que hemos hablado con algunos empresarios que lo van a pagar. Y hay otros empresarios que dicen que no lo van a pagar. Bueno, nosotros como sindicato vamos a hacer todas las luchas que tengamos que hacer, gremiales y legales también. Porque hemos hablado con nuestro letrado para saber la parte legal que se puede reclamar en cualquier momento. Si no lo pagan este primer paso que es ahora en noviembre, que se cobra en diciembre la primera mitad, que serían los 2.500 pesos. En Santa Fe, ¿cómo están? ¿Tienen alguna empresa que esté transitando algún conflicto? ¿Cuál es la situación? Mirá, nosotros hemos hecho con los compañeros de acá que están trabajando en Santa Fe, están trabajando muy bien. Salen a recorrer a los compañeros. Todavía a esta altura que estamos, en el 2018, no puedo entender que haya empresarios que sigan apretando a sus trabajadores para que no se puedan afiliar a un sindicato. Yo siempre, cada vez que tengo reuniones en Buenos Aires, porque tenemos la personería gremial, ya me tengo que juntar por el tema de las paritarias, el tema del convenio nuevo que va a salir. Nosotros cada vez que nos juntamos, yo le pregunto, ¿por qué tanto miedo a que se afilien a un sindicato? Yo lo tomo de la manera que aquel que tiene miedo a que se afilie a un trabajador al sindicato, es por las problemáticas que tiene la empresa. Que venga a decirnos, sí, mirá, a mí no me pagan el sueldo. Como hay empresas de acá, acá hay una empresa, Morsali Merendi, que tiene muchos objetivos, que es de la provincia, y no le pagan los sueldos en dos o tres veces. No lo tiene bancalizado, que vos decís, hoy por hoy no están bancalizados todavía los trabajadores. No, no están bancalizados. No respetan el convenio colectivo de trabajo, hacen 48 horas, tienen que hacer 48 horas semanales, hacen más horas, no le pagan las horas extras como se las tienen que pagar. Entonces, todas esas problemáticas, nosotros le dimos un tiempo, nosotros vinimos hablando, venimos diciendo hace rato, venimos denunciando. Cuando se hace una licitación, vos llamás a empresas que liciten, hay un costo hora hombre que lo pone la cámara empresarial. Que hay pocas empresas que eso lo cumplen. Entonces, vos te manejás con el costo. Llega un momento que cuando te bajás tanto el costo, ¿a dónde ponés la mano? Al bolsillo del trabajador, porque no podés pagar las horas extras, lo único que vos pretendés es tener ese lugar de trabajo para vos mantenerte. Pero no, no pagar las horas extras, no pagar las horas nocturnas, las vacaciones no se las da como se las tenés que dar. Aportes. Aportes que no se hacen. Entonces, todo eso trae esa problemática. Pero a los empresarios siempre la plata de ellos les llega al bolsillo. Pero hay conflictos gremiales que otros empresarios te sientan y se sientan a dialogar con uno. Entonces, uno le da la oportunidad de que empiece a cambiar. Pero hay empresarios que no se sientan a dialogar. Y esta es una de las empresas que no va a pagar el bono, nosotros lo sabemos.